De verdad que tenemos invitados de lujo este lunes 5 de noviembre. Y ahora, como comentó Keila, yo tengo a una invitada súper especial y es la ganadora de Miss Mundo Nicaragua 2014, nuestra Miss Mundo Nicaragua. Bienvenida, María Esther. Gracias. ¿Cómo te sentís? Felicidades. Muy bien, emocionadísima. Gracias, Maritza. Súper bien, contenta de los resultados que tuvimos del pasado certamen. Muy contenta, no puedo decir más. Y contar un poquito sobre el evento. Las personas que no tuvieron la oportunidad de ver el evento. Conta qué fue lo que vimos en el evento. Yo tuve la oportunidad de estar en el Teatro Nacional Rubén Darío. Hubo bastante baile también. Tuvimos otro tipo de pasarelas. Las pasarelas, ¿cómo te sentiste en las pasarelas? Contanos. Bueno, sí, arrancamos con un opening que era como para demostrar nuestras capacidades en cuanto al baile. Seguimos con un fashion show de Cristiana Closet. Y en las pasarelas yo creo que es mucho mi fuerte. Me gusta mucho desde hace cinco años que soy modelo, modelo de pasarela. Entonces, yo creía que era el punto donde yo podía expresarme más y demostrarle mis capacidades tanto al jurado como al público. Vi que en la pasarela de traje de baño se te vio el cuerpo espectacular. Me imagino que lo has estado trabajando para el certamen. ¿Cómo te sentiste cuando estuviste con tu pasarela de traje de baño? Que en realidad todo nos impactó. Bueno, mi pasarela de traje de baño fue muy importante para mí. Sí había trabajado bastante mi cuerpo. No obstante, creo que me falta todavía mucho para definir. Lo más importante siempre es tener mucha salud, comer muy bien, muy sano. Bueno, es lo principal para tener un cuerpo así como el que tenemos todas las candidatas a mis mundos. Y bueno, a seguir trabajando porque una cosa cuando uno compite dentro de su país y una cosa es cuando ya tiene que ir a competir afuera, tiene que prepararse mucho más para este evento. Ahí vemos en pantalla que el momento de las preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Qué sentiste cuando te preguntaron? Mira, a mí me encanta. La verdad que yo creo que ese es mi momento favorito. Me encanta mucho hablar, hablarle al público. Yo lo miro esto, no solo responder una pregunta, sino por un momento ser una vocera y que tu mensaje llegue a las personas. En mi caso, mi pregunta fue en qué apoyaban los certámenes de belleza a las mujeres en este caso. Y yo creo que era una pregunta bastante amplia. Una pregunta bastante amplia porque se podía ver desde el punto de vista machista. Porque vos sabes que en nuestra sociedad no todo el mundo mira muy bien lo que son los certámenes de belleza. Pero también te benefician desde el punto de vista profesional porque te abren muchas puertas. Entonces era algo como que bien amplio. No obstante, yo respondí eso, que las mujeres nos impulsa para seguir trabajando nosotras mismas. Y saber que sentirse bella no es ningún pecado, sino que al contrario, tenemos que sentirnos orgullosas de nuestra belleza. Ahí vemos que estás con Yumara. Ahí era el momento decisivo. Yo sé que vos y Yumara son bastante amigas. ¿Qué sentís? Estar en ese momento agarrada de las manos con la Yumara. Yo creo que ese es el momento más especial de la competencia, haber llegado con mi amiga hasta el último momento. Eso era lo que nosotros hablábamos en ese momento. Ella me dijo, quien gane de las dos, estoy totalmente feliz y me voy a sentir ganadora yo también. Veo tu expresión y era como que no lo puedo creer. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hago? Yo creo que no lo asimilaba en ese momento, ¿verdad? Que te estaban diciendo que la Miss Mundo era a María Esther. Correcto. Por un momento yo creo que mi cara fue quedar viendo a Yumara. Así me quedé como, ella se va, pero ya después reaccioné y dije, ok, ella se fue, ahora yo soy Miss Mundo. Además, no había escuchado muy bien como habían dicho la finalista, entonces no había entendido si era yo o ella. Pero súper feliz. Además, yo creo que hay que tener mucho control de tus emociones, un alto control. Y entonces, por eso tal vez mi expresión fue un poco más de serenidad. Pues me estabas contando que al día siguiente, si vos te levantaste, viste la corona. Yo soy la Miss Mundo, yo soy la Miss Mundo. Sí, yo creo que ese día tal vez producto del cansancio, producto de tantas emociones encontradas, uno se mantiene como un poco, no se lo puede creer. Pero ya al día siguiente, cuando veo todos los mensajes de la gente, porque mucha gente, les doy las gracias porque me apoyaron muchísimo mandándome mensajes, llamándome. Y veo la corona, la banda, y ya uno se levanta y dice, sí, lo hice, lo logré. Y fue uno de los momentos más bonitos. Ahora, María Esther, como Miss Mundo Nicaragua 2014, ¿cuáles son los planes? ¿Qué va a hacer ahora? Mira, yo lo veo esto con mucha responsabilidad. Esto no es solo ganar un título, sino es ganar una responsabilidad de representar a tu país. Tienes que trabajar desde leer mucho y dicción, tienes que trabajar mucho tu expresión escénica, tienes que trabajar tu cuerpo físico y principalmente seguir trabajando con las obras sociales, que eso es como el centro de lo que es nuestra competencia. Entonces, yo seguirí trabajando con, no solo con Operación Sonrisa, sino con estas 11 organizaciones que se sumaron al trabajo. Perfecto. Eso es lo importante de Miss Mundo Nicaragua, que es una belleza con causa, es el eslogo. Entonces, es bien importante que promuevan este tipo de actividades porque, como dijo María Esther, es una plataforma de que llamas tanto la atención, que es bueno siempre dar un buen mensaje. Y el mensaje de esta vez va a ser el apoyar a las diferentes organizaciones para que todos nos involucremos y nos sentamos motivados para hacer este mismo apoyo. ¿Tres palabras que definan, María Esther, Miss Mundo Nicaragua 2014? Carismática, persuasiva y principalmente positiva. Estoy muy positiva en las acciones que voy a tomar a continuación y tengo la mente abierta para aceptar todo lo que venga de mi público, aceptar todas sus críticas positivas y negativas, porque de estas críticas es la que nosotros construimos la persona que queremos ser en el futuro. Perfecto. Me encanta. Felicidades nuevamente. María Esther, en realidad yo sé de que vos sos una muchacha bastante perseverante que lucha por conseguir lo que vos querés y yo pude ser testigo de lo mucho que vos estuviste trabajando por esta corona, que ahora ya la tenés en tu cabeza, te veo la emoción, te ves súper bella, radiante y feliz por haber conseguido en realidad lo que has venido trabajando por meses. Bueno, y con esta información ahora nos vamos a ir muchísimo más como aquí con Primera.